Hola, mi nombre es Bastia Herrera. Estamos aquí en 1912 Nogalitos, 1912 Nogalitos, aquí en el Southside, San Antonio. Están invitados a Piso Heaven Native American Handcraft. Somos una familia, familia Herrera, en que trabajamos todo hecho a mano, desde penachos a atrapasueños, a los chios, collares hechos de piedra, de búfalo bone, de pieles de animales, tenemos muchas pieles de animales. Trabajamos desde árboles de piedra para pendientes, para tanto que puedan decorar en sus casas o para que lo puedan usar. Aquí en la tienda abremos de lunes a sábado, de 10 a 5 de la tarde. Todos son bienvenidos, tenemos pequeños regalos desde un dólar hacia arriba. Cosas hechas a mano para las personas que quieran ciertas plumas, ciertas pieles, ciertos diseños de decoración. Tenemos también los chios y muchas cosas más. Son bienvenidos cuando quieran visitarnos, aquí los esperamos. Gracias. 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 Gracias.